Sobre la fuerza de Belén, hay una estrella que brilla, anunciando a los pastores que ha sido Madre María. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nació. La Virgen y San José tienen un niño en su brazo, que lo ha dado a Lumbarera para venir a salvarnos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nació. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nació. Beben y beben los peces en el río, por ver a Dios nació.